¿Sigue siendo el set del atacante el mejor set de DPS del juego? Sin lugar a dudas, sí. ¿Qué pasa, FAKERS? Pues así es, temporada tras temporada puedo afirmar que el set del atacante sigue ocupando para mí el primer puesto en cuanto a builds de DPS en PvE porque el daño que nos proporciona es muy muy elevado y esto es un hecho ya que se ha convertido en un set habitual desde el primer día en la incursión paraíso perdido que es de lo que os vengo a hablar hoy en este vídeo y es pues de la build de DPS que utilizo en esta incursión. Existen diferentes versiones pero todas ellas coinciden en dos piezas fundamentales que son el pecho y la mochila del set del atacante. Y bueno, como es habitual en este tipo de sets, tenemos que llevar las cuatro piezas para activar su talento que aparte de darnos manejo de arma y cadencia, lo que nos proporciona este set es un aumento del daño del arma por cada bala que acertemos y este daño se va a ir acumulando. Con la mochila aumentaremos el daño de cada impacto y con el pecho podremos acumular este daño más veces. Es cierto que por llevar el pecho tardaremos más en llegar a ese máximo de acumulaciones pero la verdad es que en esta incursión es muy fácil cargar el talento del set por completo ya que estaremos disparando continuamente, sobre todo en las fases en las que nos estaremos enfrentando a los bosses y además, como el mapa no es muy grande, los NPCs se van a estar moviendo continuamente en distancias medias y cortas por lo que tampoco fallaremos muchas balas. Dicho esto, ¿cómo vamos a distribuir el resto de las piezas? Seguramente habréis visto y veréis a otros jugadores que combinan las piezas de una manera diferente. Hay algunos que usan guantes del contratista y rodilleras de la plegaria, otros que usan guantes del contratista y una máscara de grupo sombra o incluso también hay alguno, que lo he visto yo, que usa la pistolera de pícaros. En fin, que todas estas opciones son válidas. Con algunas haréis más daño que con otras, pero con todas conseguiréis un daño muy elevado. Yo lo que os voy a explicar es por qué llevo estas piezas de esta manera para que tratéis de entender mi elección y la adaptéis a vosotros. Básicamente porque elegir las piezas va a depender mucho de varios factores que son las armas que uséis y cómo las tengáis recalibradas y también del tipo de DPS que vayáis a hacer. Y me explico. Mirad, las armas que yo uso son el rifle de asalto FAMAS, el rifle de asalto exótico San Elmo, la escopeta Zurdo y el nuevo subfusil exótico Uroboros, que es el exótico exclusivo de esta incursión. Por ejemplo, uso San Elmo en la primera fase principalmente porque, aparte de que es muy estable y hace un buen daño, tiene 70 balas y esto es justo lo que necesito para romper las torretas. Normalmente yo rompo torreta en derecha y tener 70 balas me garantiza en la mayoría de las veces que pueda romper la torreta sin tener que recargar. En la segunda fase, por ejemplo, uso FAMAS para medias distancias y romper drones. Es un arma que uso siempre, es súper estable, tiene una cadencia muy elevada para un rifle de asalto y es un arma que a mí me encanta. Y también uso el subfusil Uroboros para las cortas distancias. Y bueno, para los Goses uso la escopeta Zurdo, que por cierto la dropean mucho en esta incursión. Básicamente, por un lado, porque al ser una escopeta automática y tener un cargador grande, es con el arma que más rápido se va a cargar el talento del set del atacante. Y por otro lado, por el talento perfecto que tiene, que es el talento mazo perfecto, que lo que hace este talento es que al llevar la escopeta en la mano y lanzar una granada y hacer daño con esa granada, los enemigos se van a quedar marcados con una marca, que es como un martillo, y va a aumentar el daño un 40% a todos, no solo a nosotros, sino también a nuestros compañeros de grupo. Tener esto en cuenta porque es muy importante el daño grupal e ir acumulando buffos de daño para todos, porque es lo que realmente marca la diferencia en esta incursión. Bueno, pues por un lado, la escopeta para cargar el atacante y para el daño real a los bosses uso lauroboros, porque hace un daño bestial. La verdad es que este arma en combinación con el set del atacante hace un daño bestial a una velocidad bestial, ¿vale? El talento de este arma para mí es bastante secundario, es un talento que me da exactamente igual, ¿vale? Lo bueno que tiene este arma es que tiene una cadencia base altísima, que combinada, como digo, con el set del atacante, se nos pone como un auténtico láser. Eso sí, es una escupe balas. Y bueno, aparte tiene unos modificadores con los que se nos va a hacer muy fácil llevar una buena probabilidad de crítico y daño crítico. Como os digo, la combinación de este set con este arma es fantástica. Yo, desde que me cayó en la incursión, la llevo siempre. El daño que hace en comparación con, por ejemplo, una San Elmo es muy grande. Y os digo más, mirad. Yo con este arma, en esta build, llevando la pericia como la llevo, que no es muy alta, hago en torno al millón cuatrocientos de crítico a la cabeza. Y con la San Elmo, que la tengo con más pericia, hago un millón seiscientos, ¿vale? Ahora os planteo lo siguiente, y me dejáis vuestra opinión en los comentarios, si queréis. Vale, con la San Elmo hago más daño por bala y tengo más balas. Pero con la Euroboros hago menos daño por bala y tengo menos cargador. Pero en total hago más daño. ¿Por qué? Porque por cada cargador de la San Elmo, yo ya he disparado dos cargadores de la Euroboros. Y esos son más balas en el mismo tiempo. Por eso estoy usando este arma en los bosses, ¿vale? Y por otra razón que ahora os diré. Vale, una vez explicadas las armas, ¿qué es lo que tienen que ver con la build? Pues que todas, en mi caso, tienen en su atributo secundario daño a armadura, que es multiplicativo. Por esta razón estoy llevando las rodilleras de la plegaria de la trinchera, que tiene un atributo especial, por ser rodilleras con hombre, de daño a enemigos fuera de cobertura, que también es daño multiplicativo. Entonces, ¿por qué si en las armas tengo daño a armadura, no pongo los guantes del contratista, que también tienen daño a armadura? Pues porque se hace más daño combinando daños multiplicativos. Es decir, si pusiese los guantes del contratista, el daño a armadura me subiría en torno a un 12%, más o menos. Pero claro, solo sería un daño multiplicativo. En cambio, combinando el daño a armadura de las armas y el daño a enemigos fuera de cobertura de las rodilleras, tenemos dos daños multiplicativos. Y eso, en definitiva, nos hace hacer más daño. Así que va a depender de los atributos que llevéis en vuestras armas. Si, por ejemplo, lleváis daño a enemigos fuera de cobertura en las armas, poneros guantes del contratista, ¿vale? Para combinar. Si lleváis daño crítico en las armas, que también es multiplicativo, pues podéis poneros guantes del contratista y rodilleras de la plegaria. Y estaréis teniendo tres daños multiplicativos. Así que, bueno, es por esta razón que estoy llevando las rodilleras, ¿vale? Por otro lado, la pieza que nos falta sería, en mi caso, la máscara exótica del coyote. Lo que hace esta máscara es aumentar la probabilidad del crítico y el daño crítico a todo el grupo, ¿vale? Se beneficia de este bufo, por decirlo de alguna manera, a todo el grupo. Es una máscara que viene genial para elevar el crítico a todos. Y aquí, un pequeño consejo para la incursión es que es muy recomendable llevar en el equipo dos máscaras para obtener la bonificación de las distancias cortas y de las distancias medias. Que, repito, es el rango en el que estarán más o menos los NPCs. Ahora bien, ¿por qué la llevo yo? Pues porque si disparo a menos de 15 metros, estaré aumentando el daño crítico de todo el grupo en un 25%, ¿vale? Es recordar que es muy importante ir sumando daños grupales, ¿vale? Así que, como uso lauroboros en los bosses, y lauroboros es un subfusil y los subfusiles son para distancias cortas, pues sí o sí tengo que llevar esta máscara, ¿vale? Y en consecuencia de esto, también hay que hablar de la especialización. A la hora de abordar este tipo de misiones en grupo, como puedan ser una incursión o las raids, un aspecto muy importante son las especializaciones, porque estas tienen una serie de ventajas, que son los vínculos tácticos, que lo que hacen es aumentarnos también el daño. Por ejemplo, el vínculo táctico del superviviente nos aumenta el daño cuando los enemigos tienen efectos alterados, o el francotirador nos aumenta el daño a la cabeza, o el demolicionista el daño crítico, pero no solo nos lo aumenta a nosotros, sino que lo aumenta a todo el grupo. Por eso es muy recomendable que cada jugador use una especialización diferente para ir acumulando daños y crear esa sinergia de ventajas para todos. En mi caso uso la especialización del ignífugo porque voy a jugar muy de cerca. Si tenemos en cuenta que voy a usar un subfusil para disparar a distancias cortas, que llevo la máscara del coyote para proporcionar crítico a todo el grupo por estar en distancias cortas, pues por esta razón, gracias al vínculo táctico de esta especialización, mis compañeros harán un 10% más de daño a todos los enemigos que estén a menos de 10 metros de mí. Y con esto es a lo que me refería a lo del rol de DPS en este caso que vamos a llevar, sobre todo para que esto os ayude a vencer a los bosses más fácil. Como consejo, lo ideal es que haya uno que juegue de cerca con el ignífugo, como es mi caso, que otro juegue más alejado que el resto y use la especialización del francotirador para aumentar el daño a la cabeza, que otro lleve el demolicionista para aumentar el crítico, como os he dicho, y que otro lleve el superviviente porque también el superviviente lo bueno que tiene es que tiene granadas de fuego, nos da granadas de fuego esta especialización. Y estas tienen, aparte de que tienen más radio de explosión, lo que hacen es aplicar el efecto alterado de quemadura, que sirve para activar el talento del mazo perfecto que os he comentado antes, que va con la escopeta zurdo. Entonces, si hay una persona que va con la especialización del técnico y con la escopeta zurdo, pues estará aplicando el mazo y aparte estará aplicando el vínculo táctico del superviviente por los estados alterados de la granada. En definitiva, lo importante es que para esta incursión penséis más en el daño del grupo por encima del daño individual. Así que espero que haya podido ayudaros a despejar algunas dudas si las teníais, ya que, como digo muchas veces, las builds que subo al canal son builds que me funcionan a mí en mis circunstancias, ¿vale? Y que son una base para vosotros, que tendréis que ir adaptando según vuestras necesidades, según vuestro estilo de juego y el de vuestro grupo, ¿vale? Ya veis que a la hora de montar una build hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo es juntar las piezas y ya está. Pero bueno, de todos modos, yo me quedo contento con que entendáis el porqué de las piezas llevarlas así o asá, o que a algunos les funciona mejor de una configuración o de otra, ¿vale? Y bueno, creo que ya nada más. Ya sabéis que una build de DPS también hay que tratar de subirle la probabilidad de daño crítico y el daño crítico. La máscara coyote os va a ayudar mucho y no hace falta llevar una probabilidad de crítico más allá del 50, ¿vale? Aunque el cap sea 60. Y eso pues ya tendréis que hacerlo a base de recalibrar los atributos de las otras piezas que tengáis en vuestro equipo, los modificadores tanto de las armas como de la máscara, del pecho y de la mochila, ¿vale? Así que nada más. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Os agradecería un like y que os suscribierais si todavía no lo habéis hecho. Y si os apetece dejar un comentario o cualquier duda, ya sabéis. Desde el infierno con amor, se despide Gaby Rocket. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!